Rafa Nadal es conocido por su atención obsesiva en los pequeños detalles, en la mejora, en su perfeccionismo, ¿no? Entonces llegué a la conclusión y pensé, entonces el perfeccionismo es bueno si lo aplicamos al campo de Rafa Nadal, que es el deporte. Entonces llegué a concluir, ¿el perfeccionismo es malo en absoluto o hay campos y entornos en el que es bueno mantener ese perfeccionismo? Porque Rafa Nadal, si no fuera tan perfeccionista en tantos detalles, no habría sido número uno, no habría sido el mejor tenista, posiblemente uno de los tres mejores tenistas del mundo, ¿no? De la historia. Entonces he llegado a la conclusión de que sí que hay algunos campos en el que el perfeccionismo es bueno de aplicar y hay otros que no. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que en determinados campos el perfeccionismo sea bueno y en otros no? ¿Cómo lo podemos reconocer? Y la conclusión es que el perfeccionismo es bueno donde hay una repetición constante de las mismas tareas, funciones y acciones. Es decir, lo que hace un tenista es jugar al tenis todos los días, todos los fines de semana. Todas las competiciones son iguales, tiene que aplicar lo mismo movimiento de manera repetitiva y ensayarlo, ensayarlo, ensayarlo. Las reglas no cambian, ¿vale? No hay un cambio radical de las reglas de juego de un año a otro, por tanto no se tiene que adaptar a un nuevo contexto, se tiene que adaptar a nuevos rivales. Para adaptarse a nuevos rivales tiene que perfeccionar los movimientos, ¿no? Todos los trabajos que tengan esa misma característica de realizarse en unos entornos muy, muy estables, sí que entonces requieren de un cierto perfeccionismo para la mejora. Pero hay otro elemento más, ¿vale? Que la gran mayoría de las actividades profesionales a día de hoy no tienen ni ofrecen ese contexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se llama VUCA. VUCA es un acrónimo de terminología anglosajona, V, que tiene que ver con la volatilidad, ¿vale? La U de la incertidumbre, en inglés uncertainty, ¿no? Y que, por tanto, incertidumbre, C de complejidad y A de ambigüedad. Es decir, los mercados en los que se mueven a día de hoy las empresas, la gran mayoría de las empresas, son mercados altamente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y donde la información va cambiando constantemente. Entonces, si esa información va cambiando constantemente, volvemos a ese modelo, ese cambio de paradigma del que hablaba al principio. No le puedes dedicar mucho tiempo a tus inversiones antes de sacarla al mercado. Entonces, tienes que sacar un primer modelo, con lo que se suele llamar modelo beta, y a partir de ahí, mejorarlo, ¿no? Y esto es, a día de hoy, sucede en la gran mayoría de los negocios. Ahora, si alguien trabaja en un mercado donde, a lo mejor, las cosas son estables, muy estables, entonces sí que se puede permitir eso. Pero como a día de hoy todos los mercados están impregnados de tecnología, automatización, es muy difícil de que eso suceda. Aún así, si lo hay, y si alguien de vosotros está trabajando en un sector, en un mercado relativamente estable, bueno, posiblemente ese perfeccionismo sea útil, ¿vale? Por tanto, llego a esta conclusión que el perfeccionismo no es un elemento, digamos, provechoso cuando te ves abocado, abocada, a tener que hacer muchas cosas por primera vez. El hecho de que tú te encuentres teniendo que hacer cosas nuevas cada dos por tres es el indicador de que estás moviéndote en un entorno buka. Ahora, si tú estás realizando tus tareas, tus actividades profesionales de una manera muy repetitiva y ves que estás haciendo casi siempre lo mismo y eso no cambia, posiblemente esa es la mejor demostración de que una actitud más perfeccionista es viable en ese sector mientras las cosas no cambian, ¿eh? Ese es el verdadero indicador por el que te puedes guiar para saber si ser perfeccionista o no ser perfeccionista en tu actividad profesional. Con esto he aclarado en qué momentos es útil utilizar el perfeccionismo, es decir, hacer bien, muy bien las cosas a la primera y aclaro también cuando lo perfecto se convierte en enemigo de lo bueno.